hola qué tal bienvenidos a mi canal yo soy y dani y si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un vídeo se llegue la notificación y hoy voy a hacer un arreglate conmigo porque yo creo que en un rato pues vamos a ir a cenar a algo y así entonces pues ya quería hacer un vídeo de maquillaje quería como enseñarles más o menos cómo es mi rutina entonces pues vamos a empezar ya me puse crema y todo eso preparé la piel para ponerme el maquillaje me salió un grano gigante y ya se me está como ya se me está ya se me cayó la tecatita ya tal vez ya sale ok voy a usar esta base de brian no le cerraste bien voy a usar esta base de mar jacobs es en el tono 27 ay no no me he puesto el primer me faltó el traje voy a usar este que es de nix según se hizo viral en tiktok creo que el otro año y lo compré porque lo quería probar pero si deja la piel bonita pero pero el maquillaje no te tarda mucho o sea que si se o sea como que en un rato si se te pone como la piel grasosa bueno es que yo soy como de piel mixta unos unas partes son como como piel y como se dice como piel seca y otras son como piel grasa y y no me aguantó este primer como que no me aguantó mucho y ya lo he usado como cuántas veces pero yo creo que lo he usado como unas cinco veces y he notado que no y si deja la piel así bien suavecitas hasta si te lo pones así solo se ve bien bonito pero pero no no como no como se llama no hace que no su como que el maquillaje no se te se le pone pues la piel como grasosa ay no me gustan casi estas bases que tienen que no tienen como de que se sale así con el como se dice con el esponja así así no me gusta creo que me puse un buen de esas es que esta como comí un poquito te te rindo un buen hace que se te con como con 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 gotitas ya te tapa bien todo por eso me gusta como se ve la parte de arriba bien fea Pero ahorita se arregla Ahorita todo se arregla Ahorita con el corrector Ya se acomoda todo Que fea me veo Oiga por los labios también como que se Se llenó de base Es que está riendo un buen Con el corrector se arregla todo De corrector voy a usar Voy a usar este de Colourpop En el tono 18 Ese está como Ahorita me voy a poner uno más claro Para que me Para que me De como luz Porque me gusta como cuando En las fotos se ve como esto así Que se ve como bien blanquito Bien bonito Nada más que la base Como que sí se ¿Cómo se llama? Como que rinde un buen Es que está como con tres gotitas Literal Te ayuda un buen Ya El poder del corrector Como luego luego se ve la diferencia Es que esos correctores de Colourpop Salen bien Me gustan mucho esos correctores Porque son económicos Y aparte Este Son buenos Eso no hace como que te Sude esa parte La partecita de aquí Es que yo cuando 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 sudo Como cuando el maquillaje Ya se me está como haciendo feo Casi siempre es esta parte Esta parte hace como que me Que se me ponga como grasosa Y la parte como de Aquí De la frente Es como piel seca Así Pues ahí se me Se me hace como Como si no me ponga un primer Mectante Me ¿Cómo se llama? Como que se me Cuartea bien feo la base Y arriba Voy a usar Un poquito de tarte Nada más así Como unas gotitas Para que no se me vea tan Tan cargado Porque la base ya está bien Bien exagerada Esos y Esos de Colourpop Los correctores Esos son muy buenos Ya La diferencia Antes casi siempre Me maquillaba primero Como la ceja Para Es que depende Como si me quiero hacer Como un maquillaje De ojos Como más Como más exagerado Así Primero me hago los ojos Para que En lo que me hago los ojos Como que el maquillaje No se me haga tan feo Pero como Ahora estoy como en Como que ahora todo Lo quiero más natural Ya no me he hecho Como maquillajes más así Como más exagerados Ya le como más Relajados La diferencia Del De cuando tenía solo la base Antes me voy a poner Un poquito polvo Traslucida Para que Se me Casi que también No me pongo tanto Porque como la base está Es que la base Es como para pieles Como grasas Y Para que no me reseque tanto Porque luego Como que se cuartea Y he probado Como primers Como Mectantes Compré ¿Dónde está? No ¿Dónde está ese primer? El de Too Faced El Ay ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo dejé? Pero no ¿Dónde lo dejé? No me acuerdo Dónde lo puse Ese primer Aquí está Ya lo encontré Este Lo compré En Mini Porque Quería probarlo Primero Porque como que Los primers Muy Como muy Humectantes Hacen que se me ponga La piel Como Feita Y sí Este no No me gustó Y Se hizo bien popular En un tiempo No sé si todavía Eso popular Pero Muchas Como muchas personas Lo usaban Porque Como que les cayó bien A la piel Pero A mi piel No No le cayó muy bien Como que no me gusta El acabado que deja Porque como que está muy No sé No me gustó No me gustó El acabado Y le digo que es como Bien popular Y A veces nada más Como en tiempo De que hace mucho Mucho frío Me lo pongo Como en estas partes Como que Casi es como esta Partecita Y esto de aquí Me lo pongo Para que me Humecte Me lo pongo Para que humecte Un poco Y que no se me Cuartille Y así Pero La verdad No es como Yo esperaba Creí que iba Como que te iba a dejar La piel más bonita O así Pero no Y vamos a empezar Con los ojos Ahí se quedó El polvo Translucido Voy a usar Esta Esta paleta De maquillaje De Too Faced Si me gustó Esta desde que la vi Me gustó mucho Los colores Ya les había dicho Que me gustan Las paletas Así chiquititas Y esa está bien chiquita Como para Ir de viaje Está bien Porque Pues está bien chiquita Y tiene como Colores como Cafecitos Y así Que son los que me gustan Ok Entonces nada más Me voy Me voy a No me voy a maquillar Tanto los ojos Como que no No quiero un maquillaje Tan Tan Cargado Me voy a poner Un poquito aquí abajo Como Más claro Es que ya tiene mucho Que Como que ya Siempre prefiero Como Más natural Como que Bueno Cuando voy a salir Como que me gusta Así como Como un maquillaje Bien natural A veces ya También como que No me gusta ponerme Tantas pestañas Bueno depende Es que Todo siempre depende De Pues el maquillaje Que te vayas a hacer Porque Si te vas a hacer Como algo bien exagerado Sin pestañas Se va a ver Como bien raro Como que A veces La verdad Las pestañas Da mucho O sea Del maquillaje Que se vea bonito Y si vas a hacerte Uno así Si no te pones Pestañas Pues la verdad Es que no No se va a ver Padre Pero si es como Un así naturalito Y sin pestañas Se ve bonito Se ve bonito Porque pues El punto es natural A veces Cada persona Tiene como Su Su técnica A veces A veces Yo me Como que Me pongo primero El ¿Cómo se llama? Como la La base de transición A veces me pongo primero Lo de abajo O sea O sea Si Este tono El de Este Me lo puse En la parte de aquí Y nada más así Ahorita lo voy a Intensificar más Pero voy a usar Este En la parte de aquí En la cuenca Creo que se va a llamar Cuenca No le voy a No le puse mucho No lo puse tan cargado Porque La sombra de Too Faced Tiene mucha pigmentación Y esas con poquito Que Que le pongas Ya la sombra Ya se Se pone muy O sea Se pone muy cargada Pues en el párpado No No me voy a poner aquí Poquito Se ve Me gustan mucho Los tonos Como cafecitos Rojizos Como Los tonos de otoño Y También los naranjas Somos los naranjas Pero los naranjas Me gustan Como en Verano Se ven bien padres Pero Este no es Bueno Este es como cafecito Claro Nada más que ahí Se ve como naranja Pero no En la cámara Se ve como naranja Pero no es naranja Y no Lo voy a poner así Y ahorita aquí No me voy a poner Uno un poquito Más cargado Hay que Lo único Que Siempre tienes que hacer Con la sombra Es Difuminar Difuminar Y difuminar Y difuminar No importa Cuánto tardes Difuminando Pero eso es lo que Va a hacer que tu sombra Se vea padre Difuminar Y en la esquina En la esquina Me voy a poner Es que no sé No sé si en la esquina O ponerme un poquito más En esa parte Para que como que Se vea más ¿Qué haré? Me voy a poner Bueno me voy a poner Este O este Es que ahí se ven Bajos Pero yo cuando te los pones Se 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 ven muy O sea se ven muy cargados Pero yo creo que me voy a poner Voy a intentar con este A ver como Me lo voy a poner Un poquito aquí Y ahorita me voy a poner En la esquina Para Que se vea padre Si si se ve bonito Si me gustó Me gusta hacerlo como Con luz Natural Porque el maquillaje Se ve más bonito Pero Pues ya oscureció Ya no puedo Y esta luz Como que hace que Los colores Se vean bien raros Pero no Si se ve bonito Le voy a dar Como así Como para acá Fuera de la No tan cargado Porque si no se va a ver Bien feo Se ve bonito Ese color Se ve como bien Exagerado Pero aquí no Así Nada más así Ya no quiero tanto Bueno Voy a difuminar Un poquito más En esa parte Para que me Para que se vea Para que se vea Padre Ya Y me voy a poner Un poquito más Del claro Que me puse No Se me puse Aquí Para que se vea Como más Intenso Porque ya Con los otros Pele Como que Bajo el color Pero nada Me voy a poner Un poquito Ay Yo tenía mucho Que no Que no grababa Videos de maquillaje Ay ¿Cuál era la brocha? Creo que era esta Ay Siempre empiezo Siempre Me hago Los dos ojos Al mismo tiempo Y hoy se me olvido Como estoy Como estoy grabando Se me pasó Pero Si ya tenía un choque No he grabado Videos de maquillaje Y había perdido La práctica De Hablar Mientras Me maquillo Ok Era este Y era este No sé si ponerme No sé si ponerme Brillos No sé si ponerme Brillos Siempre La verdad Siempre me gusta Más mate Pero los brillos También se ven Muy bien lindos Como cuando es Como Me gusta mucho Como se ven Los maquillajes Como en tonos Como rojitas O morados Y que tienen Como bien harto Glitter Y brillos Y así Y hay sombras Bien bonitas De brillos Nada más que Casi Yo ni las uso Pero ya voy a Ya voy a hacer Maquillajes Con Con sombras De brillos Estaba buscando Desde hace mucho tiempo Como una paleta De sombras Que tuviera Como tonos Bueno hay muchas Paletas de sombras Que tienen tonos Cafés Y mates Pero la verdad Hay unos que no se ven Tan padres Como desde que los ves En la paleta No se ven tan bonitos En No se ven tan bonitos Como no sé No sé el tono No sé de bonito Y desde que vi esta paleta De verdad que la Mi mamá la Mi mamá el primero La compró ella Y Cuando la voy a comprar La vi Y yo Ay esta bien bonita Y ya después Yo regresé por ella Porque me gustó mucho Se ve bien bonita Pero Y ya tenía mucho Que no compraba paletas Pero Esa desde que la vi Cuando me gusta algo Desde el primer momento Que lo veo Sé si me gusta o no O sea que cuando O sea cuando veo algo Y empiezo a dar Como de Ay si la compro Pero no la compro Es porque no me gustó Realmente porque Cuando algo me gusta Luego luego lo compro Y si esa me gustó Muy Bueno esta Porque esta práctica Me gusta que estén así chiquitas Es que las grandes O sea pues si tienen Un buen de variedad De tonos Y todo eso Pero Pero no No sé Me gusta que estén Como más chiquitas Como que Y colores así como Básicos Como si sales a un lugar Así de viaje O así Pues ya tienes Este Dos tonos ahí Todo así Como No sé Se me hace práctico Y La parte de abajo Me voy a poner Yo creo que Este No me voy a poner Un poquito así Para que No sé A veces soy bien rara Y no me pongo Casi Este Sombra abajo De los ojos No me voy a poner Un poquito Y ahorita La voy a difuminar Un poco Necesito otra Es que siempre Me da mucha ansiedad Hacerme como La parte de abajo De No sé Me da ansiedad Porque siento Que me voy a picar El ojo Y no me gusta Casi como Porque por eso Ni ponerme así Como lápiz Como En la línea de agua No me gusta Me da como Un buen ansiedad Y también cuando Alguien más me maquilla No dejo que me Que me No me enchino Las pestañas Pero A veces No sé Las personas Que se maquillan Te Te enchinan Las pestañas No me da Un buen ansiedad No me dejo Cámelas En chin Me pongo bien Dramático Y Ya Ya se ve mejor Es que ahorita Ya con Con las pestañas Y el lineador Y todo Pues ya se ve Más bonito Pero Ya ahorita A ver Que más le pongo A los ojos Voy a Voy A Seguir Haciéndome La cara Y ahorita Acabo los Ojos Porque no me gusta Dejar tanto tiempo El El Polvo Translúcido Porque Porque Siento que me Reseca un buen Y como ahorita Cuando es tiempo De como De calor Está bien Porque Pues te Se te impregna Bien Y no hace Que te Cuando O sea Como con el calor No hace que sube Tanto Pero Ahorita Como hace un buen De frío Nada más Te reseca Un buen Ay Pero ya Ahora me pongo Un poquito Me voy a poner En la de más Así De este Es que No me gusta Ponerme Mucho Como así Porque Les digo Que hace Un buen De frío De hecho No sabía Que outfit Ponerme Bueno Ya tenía Planeado Uno Pero Ay No sé Es que hace Un buen De frío Y Si está bien Frío O sea Podría decir Que el frío Es mental Pero Ay no Si está bien Frío Y Me voy a poner Ay Se me olvidó Me iba a poner Para ¿Cómo se llama? Para De este ¿Cómo se llama? Para perfilar Este de Fenty Y se me olvidó Ay Dios Me quería poner Para que se me hubiera Más así Pero pues ya No me voy a poner El bronzer Ay Dios Porque Ya Ay ¿Qué me pasa? De bronzer Me voy a poner Este de MAC Está bien Lindo Ay ¿Cómo se me olvidó Eso? Y hasta Lo iba a dejar afuera Para acordarme De ponérmelo Es que Soy bien Distraída De verdad Se me va a abusar La onda Pero Este también Se ve bonita Ya no lo puse Para perfilar Pero pues Ya ni modo Ay No sabía si Hacer como O sea Como Este video De arreglate Conmigo Porque también Tengo ganas De hacer como De hacer como Uno de No sé De maquillaje Pero De esos maquillajes Como de De euforia Que está de moda Que está de moda Maquillarse Me maquillaría De los De los maquillajes De Maddie Me gusta Me gusta Maddie Es mi personaje A favor De euforia Me gusta Su estilo Pero ya A ver si Yo luego hago Un make De ella No Es para que Se me veía Poquita Por lo que Si A ver Me voy a poner Poquita Acá Siempre Le soplo Después de Echarlos A A los Polvos No sé Por qué Y luego Mucha gente Que dice Que Que no es Bueno Soplar Es que Porque Avientas Tus gérmenes Y no sé Qué onda Pero Los gérmenes Siempre Y De rubor Es que Con esta No se ve Como que No se ve Muy bien No se ve Muy bien Cómo se ve Pero pues Voy a usar Este De Mary Kay Amo Amo Los rubores De Mary Kay De verdad Que si Los rubores De Mary Kay Se los recomiendo Mucho Ay Me veo Como eso Que tengo Ay Un cabellito Y este Los rubores De Mary Kay Están bien padres Y luego Me gustaba Mucho Un tono No sé Era como Un naranjita No me acuerdo Bien cómo se llamaba Y este Me gustaba Un buen Ese Pero creo Que lo Descontinuaron O no sé Y ya no Ya no ha vuelto A salir A ver si pronto Porque luego Hay productos Como que luego Vuelven a salir No me acuerdo Y Ese Me gustaba Un buen Y me ponía Un buen Dese Es que Bueno Dicen que El rubor Es lo primero Que se te va Del maquillaje Y yo siempre Exagero Un buen Pero Ese tono Se llama Rosy Y este Se ve Bien bonito Porque es como Mate No es No es brillosito Pero Se ve bien Bien lindo Ya se ve Más color Y de No sé Si ponerme ¿Cómo se llama? Iluminador O no Me gusta Cómo se ve Así Pero No sé Bueno Si me voy a poner Poquitito Nada más En esta Partecita De la nariz Y poquito Aquí Nada más Va a que ver Ahí Me gusta Ponerme Iluminador Cuando es Como verano Porque Se ve Como si El sudor Se viera Bonito O sea El iluminador Se ve como Si fuera Así como No sé Bien bonito Y Las cejas Ok Me voy a poner Un poquito Rímel Para Rita Ponerme Delineador Un poquito Luego en las pestañas De abajo De abajo De abajo Me da como Como Ansiedad También Ay no No creo que No me Ay no me Quiero poner Pestañas Y así Y así se ve Es que Como con Estos tonos Me gusta Como Como que Siento Que No sé Bueno A ver A ver Cómo Se ve Con No voy a Voltear Abajo ¿Por qué? Si no Me llena Quiero cerrar El rímel Pero Siento Que Me voy a Llenar Ay ya Volte No pero No me llena Es que No me pongo Tanto Porque Luego Siento Que Me llena Y ¿Qué me Maquillar Primero? Las cejas Son El delineados Bueno Me voy a maquillar Las cejas Primero O sea Ya me deline Ay Dios Voy Voy a usar Este Que es de Makeup Revolution Le voy a poner Un poquito Un poquito De este De De Mac Le pongo Un poquito Nada más Para que Me Se me Como que Se ¿Cómo? Para que Se queden En las En las Cejas Que se Aplasten O sea También así Solita Funciona Pero Con este Si se Queda Más Así Más Aplastado Que se Vean Despeinadas Es Es que Las Tendencias Van Cambiando Y Me Acuerdo Cuando Las cejas Se Hacía Bien Perfecta Que Se Que Te Ponías Así Que Luego Arriba Le ponías Así Corrector Para Que Se Te Viera Así Como Bien Perfecta Y Ahorita Es Como Más Así Más Natural Más Así Y Se Ve Bonita La Verdad Es Que Bueno Es Que Ya Depende O sea Todo Va Cambiando Y Así Y Voy a Esperar Que Se Se Que Un Poquito Para Ponerme Nada Más Este Para Ponerme Sombra Es Que He Intentado Ponerme Bueno Cuando Es Como De Rápido Luego Me Pongo Este Lápiz Es Que Es Más Práctico Y La Sombra Como Es Más De Y Y Ya Con El Con El Lápiz Rápido No Más Rellena Los Huequitos Y Así Pero Ahorita Me Pongo Ya Ya Se Se Voy A Usar Este De Natura Se Lo Robé Mamá Lo Tenía Ahí Me Gusto Creo Que Si Es Para Las Cejas O No Se Si Es Un Como No No Creo Que Sea Un De Unas Sombras Porque Tiene El Palito De No Si Es De Cejas Cejas Porque Tiene El Palito De Las Cejas Y Me Gusto Y Queda Bien No Se Si Ya Se Dio Cuenta Que Se Lo Robé Pero Se Lo Agarré Ahí De Su Bueno No Sabe Mi Cuarto Y Lo Vi Me Gusto Lo Usé Puesto Una Vez Dije Se O Se La Sombra Está Bonita Tal Vez Si Ves Este Vídeo Pues Ya Se Va A Dar Cuenta Que Se Lo Lo Se Ve Bonita Es Que Quería Como Una Sombra Que No Fuera Así Como Tan Es Que Al Enso Aparte De Aquí Ya Les He Contado Muchas Veces Que Una Vez Me Caí Me Caí De La Bicicleta Una Bicicleta Que Me De Y Se Me Ya Nunca Me Salió Ceja Y A veces Se Me Ve Así Pero Pues No O sea Es Porque Ya No Me Salió Tengo Ahí La Tengo Ahí La Mini Cicatriz Bien Chiquita Y Ya Nunca Me Salió No Creo Que Ya Me Salga Ya No Creo Que Ya Salga La Verdad No Creo Que Salga Vaya Ceja Ahí Ay Odio Como que Estas cejas Siempre Me Caen Mal Porque Se Ve Como Bien Rara De Aquí Y La De Este Lado Siempre Como Que Tiene Un Poco De Más Forma Tal Vez Es Por Eso Por La Cicatriz Que Que Tenía Que Se Me De Forma Bueno Aparte Siempre Una Ceja Está Diferente Siempre Una Ceja Está Más Bonita Que La Otra Se Ve Más Natural Y Esta Se Ve Más Cruza Y Como Que Más Fea No No La Siento Tan Igual Es Se Sigue Viendo Más Cruza Pero Pues X Siempre Una Ceja Está Diferente Que La Otra Ya Porque Si No Se Ve Rara Pero Siempre Esta Me Gusta Más Como Queda Es Que Esa De Aquí Se Ve Rara Ahorita Me Voy A Me La Voy A Cepillar Poquito Para Ver Si Se Le Quita Eso Eso No Se De Enfrente Nunca Me Ha Gustavo Como Se Ve Oh Ya Se Ya Se Puso Duro Es Que Con Ese Con El Primer De Ese De Mac Y Con Esa Se Quedan Bien Como Se Llamas Como Bien Duritas O sea Que Ya No Aunque Haga Aire Y Así Ya No Se Te Mueven Ya No Se Te Mueven Las Cejas Es Que Es Que Compré Una vez Uno Que Era Como De Como De Gelesito Así Que Nada Te Ponías Y Te Las Peinaba Pero Es Que Como Que No No La O sea Como Que No Tarda Mucho Y Este Si Si Te Tarda Como Si Te Vas A Maquillar Pues Durante Así Que Vas A Maquillado Durante Todo El Día Si Te Dura Y Ok El Delinea Todos ¿Dónde Lo Es? Aquí Está No Sé Si Ponerme Pestañas O No Pero Pues Dejen Delinear Esa Parte Más Que Lo Si Te Pasa Te Ve Bien Fea Como Si Por Equivocación Te Se Te Hace Más Gruesa Luego Me Pasa Que Que Me Que Un lado Ya está Bien Y me Queda Bien Perfecto Y luego El otro Y por Una Razón Me Equivoco En algo Y Se Me Se Me Delineado Bien Feo Del Otro Lado Como Que Queda Bien Grueso Y Así Pero Si Quedó Bien Más Cabe Hacer Más Larga Siempre Me Usan Más Hay 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 Gente Que Se Acomoda Con Los Delineadores De Como De Los De Así De Brochita O O Así Siempre Como Que Me Usan De Plumón Es Que Depende Pues Es Que Todo Depende De Con Que Te Acomodes O Sea Hay Gente Que Se Acomoda Más Con Con Unas Cosas Y Hay Gente Que Se Acomoda Con Otras O Ya Con Lo Que Te Acomodes O Sea Hasta Como Las Brochas Como Hasta Las Brochas Luego Hay Gente Que O Sea Pues Cada Brocha Tiene Su Función Pero A veces Yo La verdad Yo Las Uso De Lo Que Me Acomodo Hay De Todo Aunque Te Te Acomodas Un De 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 Creo que dice algo igual Ahorita me voy a poner Un color clarito de la línea de agua Este es oscuro Aquí está Aquí está el claro No me voy a poner Como si tiene punta Voy a poner poquita para que se me vea Según el ojo más Ay es que casi me gusta ponerme Que en la línea de agua Me da como un buen de ansiedad Y me llora el ojo Y luego se me hace de enfermo Y hay gente que se acostumbra Como a usar diario Como el lápiz en la línea de agua Y no les pasa nada O sea como yo porque tu ojo se acostumbra Y ya no te llora ni nada Y que más No me quiero poner pétalo Ay creo que ni tengo pestañas Bueno me voy a poner No pongo Aquí tengo Bueno si Creí que no tenía pestañas Pero si tengo estas Es que me gusta comprar nada más de una Bueno si es como con las que me acomodo Y no sé si ponerme Lo voy a pensar Unos segundos Pero eso se ve bonita Es que se ve natural Se ve natural y se ve bonita Bueno si no se ve natural No se ve tan natural como creí Pero bueno Si me voy a poner Para que el maquillaje se vea más completo Le voy a quitar poquito pegamento Que tiene hoy Es que luego Hay pestañas que Bueno es que es como te acomodes Y como te guste Porque Porque luego Luego como Hay ojos que se les ven Todas las pestañas bien bonitas Porque Pues no sé Tienen No sé Como No tienen párpado caído Y todo eso Pero pues al final Es como te guste Es como te guste Cualquier cosa O sea No hay que ponerles Como de Ay es que no te queda Y no sé qué Porque luego Hay personas así que Ay es que esa no te queda Y eso qué Si te gusta Póntelo ya Ay no sabe Ay Esto siempre se me Se une Para que no se te venga Ay no Tengo aquí la pestaña A ver A ver si no se me viene Y yo con mi espejo Bien sucio aquí Ya No se ve tan sucio Si me gusta más Como se ve Como la ceja Más Más natural Es que antes Como que Se te hacían Las facciones Más Como más bruscas Cuando te ponías La pestaña Como muy cargada La pestaña La ceja Como muy cargada Y luego Como eran tonos Bueno yo Como te doy el cabello Oscuro Y luego Me ponía como tonos Oscuros Y se me hacían No sé raras Como que no se Ok Ay no importa No se pega Ya Ya se pegó No lo dejé secar Suficiente Pero ya Ahora hay que esperar A que se seque Para que no Siempre de enfrente Se me hace como Una manchita Ay no Ahora me voy a poner Delineador No Si se ve Un buen La diferencia Luego Luego Con la pestaña No es que A veces Como que Nada Me pongo así Se ve más bonito Los tonos Se ven mejor Y todo eso Pero pues Ya oscureció Ay Voy a acomodarme Esto Porque es capaz De que se me viene Ya Como se ve el ojo Bien raro Ok Ok No, no, no. La María lo mandé a jugar PlayStation a la sala para que no estuviera aquí jugando. Bueno, no enfadando, pero pues... Sí, sí se ve bien bonito con los pestaños. Ahorita me voy a volver a poner delineador arriba porque el pegamento se hizo raro de ahí. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Bien bonito. Este lado también se va. Se va a llenar. Bien bonito. Pero ya. Ya son las pestañas. Y ahorita me voy a poner el delineador otra vez arriba porque ahí se llenó. Y creo que de este lado también. Nada más que pegué bien la pestaña. Y ya me... Me voy a poner eso. Creo que ya pegó. No sé. Sí, ya. No. A ver dónde dejé. Aquí está. Ah, me voy a poner poquito más arriba así. De verdad la línea es bien gruesa, ¿no? No sé, así para que se emparece porque si no se ve, yo sé. No sé si ponerme como esa cosita aquí. Bueno, aquí está. Y ya. A ver, voy a hacerme una linejita aquí. Así. Así. Nada más que se me va poquita salida. Creo que quedó más de este lado. Ya. Nada más así para que se vea como el ojo diferente. Y... ¿Qué me faltan? Los labios. Ay, ya. Sí se ve bonito. La ceja se ve bien natural, pero no así me gusta. Nada más que se ve así como levantadita. Y... ¿Qué me encontré? A ver, me voy a poner este, que es como cafecito. A ver. El heno de heno de heno. ¿No me lo da? Cocaine de heno de heno de heno de heno. ¿Cuánto pelo? No puedo desamparo. Lo da fruta. Querida del pe single por dum. T rateando. 4 cm. me voy a rellenar una poquita y ahora se me voy a poner un tono más más natural si, ahorita me pongo un tono nul creí que no lo tenía aquí me voy a poner este labial de MAC nada más en la parte de como en esta partecita de en media nada más así que se vea ay no ya así se ve bonito así y no sé si ponerme un gloss yo creo que se ve bonito así pero voy a intentar con un gloss voy a usar este de Fenty que es ay ni dice creo que es el creo que se llama gloss no se llama gloss pero como se llama este tono ay no me acuerdo no me acuerdo la verdad y no dice en el en el empaque que lindo así se ve bonito y pues creo que ya sí va a quedar el maquillaje bueno voy a poner un poquito para que me dure un poquito más y así y ya ahorita ya no no voy a hacer el cabello y voy a cambiarme ya tenía planeado mi outfit pero va a ser mucho frío no sé que ahora no sabrá que ponerme porque si está haciendo un buen frío bueno no voy a pensar pero pues así quedó el maquillaje ahorita ya les enseño mi outfit a ver que me pongo con este frío ya no había hecho tanto frío pero pero hoy otra vez bajo la temperatura ayer estaba el día bien y ya hoy otra vez bajo pues por eso ya había planeado mi outfit y el clima lo arruinó pero pues ya así quedó ahorita les enseño cómo quedó mi outfit ok amigos pues ya vamos a comer algo vamos a ir a comer alitas de un lugar que están están bien ricas las alitas la verdad ya van como dos veces que vamos y hasta hay un buen de gente porque si están bien ricas y pues ya ya Brian ya reservó ya ya reservó el lugar porque luego hasta tienes que esperarte afuera en lo que pues hay sillas y así y la verdad es que hace un buen de frío para esperar afuera y por eso es que pues ya reservamos ¿qué? oh sí elmer fue el que nos envió esas alitas también y las miches también gracias elmer gracias por eso y este y pues sí amigos ya tenía prendido mi outfit pero pues no me lo pude poner porque es un buen de frío y lo arruinó todo está como a 40 pero está como vientos y está bien frío de verdad que está muy muy frío y ayer el clima ya no había ya no había estado tan tan frío ya estaba como más normal pero otra vez otra vez bajó la temperatura y pues ya por eso es que había ya planeado mi outfit porque como vi que ayer ya había estado como bien el clima y me iba a poner así como unas medias y gotitas y así como un blazer y ya ya lo tenía planeado pero pues va a arruinar el frío lo arruinó pero pues ya X ahorita les enseño mi outfit pero pues ya vamos en camino las palitas ¿cómo se llama? blockers blockers pero pues ya ahorita les enseño mi outfit a ver enseñamos tu outfit Timberlands jeans y una chamarra bien fea odio esa chamarra de Braille pero pues a él le gusta está bien feita este es mi outfit ay amigos hace un poco frío ahorita me voy a quitar la chamarra pero era otro outfit estaba planeado pero pues ya ya no puse no ya lo pude grabar cuando los platos se veían bonitos amigos pero pues ya está todo ok amigos pues ya ya regresamos de comer y este y ya no grabamos más porque fuimos a que a tomarnos una foto y así pero hacía un buen de frío y no pudimos fracasó la emisión de de tomarnos una foto es que de verdad que bajó muchísimo la temperatura o sea cuando salimos estaba frío pero ahorita ya está súper súper frío y pues ya no ya no se aguanta o sea ay no y luego me tenía que quitar la chamarra para pues tomarme una foto con mi outfit y así ay no no se aguantaba así un buen de frío y este y pues no ya no no aguanté la emisión fracasó fracasó porque no no aguantamos y este y pues ya ya no ya no grabamos más pero pues ya hoy no salió bien por el frío el ponerme el outfit el outfit que quería y y también este tomarme una foto y ya pasamos por un un chocolate caliente y una crepa para ver este God que Brian no anda viendo yo ya lo vi y es la segunda vez que lo vi pero lo obligué a que lo viera porque es una muy buena serie y pues ya ahorita vamos a ver eso y y a tomar chocolate caliente bueno amigos es que si hacía un buen frío que no se aguantaba pero pues ya ya este este pues es todo para el video de hoy espero que les haya gustado este no olviden suscribirse darle like y pues ya es todo y pues ya este nos vemos en el próximo video y y ¡Suscríbete! 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 ¡Muérdele! ¿No pica? Sí pica ¡Suscríbete! 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 Toma. Esta. Vas, Brian. De aquí, de aquí. Hay que ponerle rancho. Sin rancho. Va. Muerde, ya. Ya. No. Sabes que sí te está picando. Brian, yo sí estoy comiendo. ¿Te estás conmigo a comer? No. Sí, ya te estoy haciendo trampa. ¿De qué? Corre. No va uno. Va otra. No, Brian, agarra de esta. Vas. No aguanta. ¿Qué pica más esta? No. Voy a llorar. Ah, mierda. Voy a llorar de verdad. Ay. Ay, no manches. No aguanta. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Ok. ¿Qué? ¡Ay, ya no aguanto!